¿Qué es lo nuevo? Ciudad infinita, no tiene paredes, es infinita, reacciona con el día y la noche, señales de neón, electricidad como el generador, la madre esa explota, jeringa de protección, adaptador, y listo. Bien, lo que sigue, pues aquí ya podemos observar la electricidad que está por acá, las señales de neón, y miren, observen, el generador está encendido y hay esta luz de neón misteriosa, y la ciudad reacciona con la noche. Sí, 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 yo te llamo luego, sí, no te preocupes, sí, claramente iré al viaje de negocios, es muy importante, sí, 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 te llamo más tarde. ¿Qué, por qué soy tan rápido? Es que ya se me entumeció la mano, llevamos más de tres horas hablando, hermano, pero, pues bueno, no importa, yo sí voy al viaje de negocios, está bien, hasta luego, bro, bye. ¡Ay, ay, qué pasa! Ah, volviste a llamarlo. Sí, 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 sí le confirmo, sí voy a ir al viaje, bye. ¡Aaah! ¡Mi mano! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No! el truco detrás de esto es que escondía el generador por acá y lo conecté al teléfono y justamente le subí el voltaje a 1000 para que el generador hiciera todo el trabajo con este artículo, artículo conductor y una vez que tocara saldría volando y pues bueno, tú probablemente te estés creyendo, pero la ciudad no es infinita, solamente es un simple fondo pues aquí está la prueba de que sí es infinita uff, qué tremendo backflip pues aquí vamos adelantándonos hostia, pero ve recto, ¿no? hasta la puta puerta se te cae na mames, no dura nada ahora sí ya, que sigue vamos bien, vamos bien, vamos bien subida, hijo de perra bien, apúrate, apúrate bien, y vamos todo derecho, vamos todo derecho que alguien le aumente la jodida resistencia a los carros, bro, literal nada más topa con pared y ya se le hace un backflip se le desmorona todo y sigue cayendo la mierda este, hermano a la bestia, bro, no es para tanto como pudimos observar, esa basura humana no sirvió para nada no duró ni cinco minutos en la carretera, así que vamos a poner a uno más ligero hostia, pero era ligero vamos todo derecho así vamos bien, así vamos bien vamos, vamos, dura más, dura más, dura más dura más, mamón seguimos, seguimos invictos vamos, vamos, vamos arranca, arranca, arranca a la bestia a la no mames se descompuso a la bestia no era para tanto una caída así nada más pasas por un top bueno, pues algo más ligero ahí está, vamos tú no me defraudarás vamos, vamos, vamos eso es, eso es, eso es no puedo creer que un jodido scooter le haya ganado a dos camionetas, hermano, literal ahí vive Manzana y Cebollín va de bajada sigue bajando ahora sube va por una planicie por fin una planicie continúa ya está estando en ochociendo sigue y sigue él está invicto, bro él es invicto él realmente él realmente puede con todo literal joder mira y esa llanta que se quita del camino esa llanta que hace ahí, bro seguimos en el largo viaje es hermoso mira esos alrededores y hasta se nos hizo de noche y viene con una jodida lámpara incluida, bro ¿qué más necesitas? no se derrumba no se le salen las llantas va todo derecho y va a una velocidad promedio hasta tiene una lámpara, hermano ¿qué más quieres? ¿qué más necesitas? ¿qué más anhelas? esta cosa lo tiene todo y continuamos ya es de noche pero él sigue como el buen vehículo que es ha ayudado a tantas personas que es perfecto y por si nadie lo ve en las noches a pesar de su gran lámpara todavía tiene otra cosa viene con una lámpara Edison que ilumina sus alrededores y permite que pueda observar a unos milímetros y que la gente lo observe a él también además de su increíble lámpara solamente mira eso, hermano ¿qué otra excusa tienes para no comprarlo? ya tienes todo es simplemente perfecto es glorioso vamos con una persona se complica un poco la tarea pero solamente observa a él no le importa, bro él sigue, él sigue en su camino él hace lo que tiene que hacer simplemente es glorioso el increíble trabajo que hace esta máquina es fascinante es perfecto es algo impactante tan solo tienes que observarlo para darte cuenta que en este mundo lleno de cosas aterradoras de corrupciones y de cosas muy malas simplemente con observar un triciclo andando rápidamente te das cuenta de que todavía queda un poco de fe en la humanidad y pues bueno así confirmamos que la ciudad infinita si es infinita ¿vieron ese hermano? literal se cayó tantito pero hizo un tremendo backflip y la salvó y como puedes observar él es un ser libre asesinó a su dueño sin importarle nada porque él sabe que vale la pena vivir una vida mejor para tener un futuro superior realmente luce como si hubiéramos regresado al principio pero no es así chicos lo que pasa es que pues únicamente volvimos este en el tiempo y estamos justamente en el banco y pues bueno chavales para hacer el último experimento veamos si el espacio que viene en el anuncio de la actualización 25.0 es real así que vamos ¡vágame! ¡vágame! ¡oh Dios! ¡vágame! ¡no! tal parece ser que el espacio es real amigos no puedo creerlo que sorprende ¿qué? oh no vamos regresa 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 joder bien este barriles no los barriles no me sirven esto sí esto esto es perfecto esto es perfecto Dios ok ok todavía nada está perdido chicos podemos este volver vamos 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 regresa a la tierra regresa a la tierra Dios va lentísimo pero no importa yo les voy a enseñar como regresar miren pueden poner una bomba nuclear lo que sea para impulsar hacia abajo y seguirla yo voy a poner yo voy a poner esta esta bomba y voy a conectarla hacia acá ok ahora para seguir el paso vamos a arrimarla un poco para acá también también acá atrás vamos a colocar un este thruster ustedes ya saben para qué para impulsar y este vamos a colocarlo justamente aquí vamos a darle otro espacio también para colocar esta cosa de aquí bien y este ahora nada más queremos que conectar eso también para acá y esto y esto de aquí oh Dios oh Dios déjeme conectarlo y eso de aquí para acá bueno ya verán para qué encendemos encendemos mierda man ala eh bueno vamos a tener no es vamos a tener que eliminar esto no 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 vamos vamos aaa hostia hermano elimina eso no eso no elimina elimina la raya vamos oh perfecto estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca casi me cago chicos eso me caga no importa ahora vamos a darle la vuelta a estos objetos rebeldes bien cabrones que se me pasaron de mano y ahora vamos a conectarlo nuevamente con esto bien entendido lo conectamos nuevamente con eso ahora simplemente lo ponemos por aquí y aquí y ya deberían de estar cumpliendo su función no pero para allá arriba no bro es para es para acá abajo si es para acá abajo ok mierda hermano ay dios ok no importa si el plan 1 no funciona podemos usar el plan 2 que es prácticamente igual solamente un poco más forzado bien hecho una vez hecho el plan 2 nada más queda colocar esto así y así y listo vamos para tierra así justo así justo así da vueltas da vueltas da vueltas da vueltas y ahora vamos 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 baja 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 no baja baja hijo de perra vamos si vamos sirve 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 baja baja estoy cerca oh 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 chicos lo logramos santo cielo si 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 no ah espera como bomba nuclear como bro osea que el jodido humo de la explosión nuclear ahora se ve así hermano antes era enorme ah no manches que pasaron también están estos barridos y creo que ya estaban los días antes y explotan, listo.